Este fin de semana fueron exhibidos en redes sociales a través de un video cuatro funcionarios públicos de Uriangato. Se trata de los regidores Wendy Martínez Guzmán, Janet Sosa Rosiles y Pedro Zamudio Ábalos, así como Jorge Hernández Telles, director de Educación, y Guillermo Jesús Martínez Martínez, director de Fiscalización, Alcoholes y Comercio. Los funcionarios promocionarían al municipio en la Feria de San Marcos, pero terminaron enfiestados. Gracias por ver el video.